Carlos Osorio, muchas gracias por estar con ESPN. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un cordial saludo para todos los televidentes. Como ven, hace mucho sol, entonces me van a excusar las gafas. Profe, Chicharito Hernández tiene más de tres meses sin marcar un gol en un partido oficial. Si esta racha continúa, ¿cómo toma usted la decisión de convocarlo o no y de incluirlo en el equipo titular o no? ¿Se respeta la trayectoria, la jerarquía o se convoca al futbolista que esté atravesando un mejor momento? Javier es un gran finalizador y un gran goleador. Entonces, hay jugadores de grandes goles que hacen pocos, tienen poca frecuencia goleadora, pero hacen goles muy importantes. Javier es más del otro grupo de tener consistencia en el anotar. Está pasando por un momento por el cual pasan todos los jugadores que están en esa categoría. Entonces, el siguiente partido es la gran oportunidad para Javier de romper esa sequía. Y de continuar así y de llegar con nosotros, que yo creo que no va a ser ese caso porque estoy seguro que va a ser goles. Entonces, seguramente la oportunidad de la elección va a estar intacta, va a estar abierta porque es un gran jugador, muy importante para México. Y si no es en su club, con la selección va a llegar el momento en que va a ser goles. Entonces, esperamos nosotros que los haga en su club y después eso lo traslade a la selección. Profesor, ¿va a continuar dándole oportunidad a los diferentes porteros de la selección? ¿O cree usted que Uchoa ya es el titular? No, todos los jugadores y en este caso todos los porteros mexicanos tienen las puertas abiertas para llegar a la selección. Y si su pregunta se refiere concretamente partido a partido, como siempre la planificación nuestra, analizamos profundamente, tenemos en cuenta profundamente y la planificación la hacemos contando con el rival. Y depende del rival que tengamos, las fortalezas del rival, desde el uno que es el portero hasta el once, el extremo izquierdo o el puntero izquierdo, está bajo el análisis. Y al final nos decidimos por el equipo que pensamos, le da la mejor posibilidad a México de ganar el próximo partido. ¿Y qué opina de un mundial con 48 selecciones? Bueno, si nos atenemos a los últimos ejemplos, Argentina, por ejemplo, en su primera división quiso, de una manera abrupta, de pasar de un número a casi el doble o incrementar el número de equipos en un 30, 40% y se notó que el nivel técnico bajó ostensiblemente. Lo mismo, por ejemplo, en la MLS, con las expansiones y las franquicias nuevas, porque inevitablemente hay que sacarle jugadores a otros equipos, debilitar esos equipos para fortalecer a los nuevos. Entonces, en el caso de los 48 que van a competir en el mundial, inevitablemente que el nivel va a mermar, va a reducir, porque es imposible mantener ese nivel de competencia entre tantas elecciones. Ahora, que la FIFA lo pueda estar haciendo como una medida de marketing, de promoción del juego y por sus propios intereses, eso es otro tema. Pero creo que en lo estrictamente futbolístico, en lo que es el juego, por los ejemplos que hemos visto, el nivel va a bajar. Profe Gianni Infantino quiere una eliminatoria unificada entre CONCACAF y COMEBOL. Como técnico colombiano, técnico sudamericano que dirigen CONCACAF, hoy CONCACAF, ¿tiene con qué competirle a COMEBOL? Bueno, yo creo que, como usted lo mencionaba, extra micrófono, la paridad, el hecho de que, el hecho que las finales de los torneos de alto nivel, llámase Champions League, Copa América, Eurocopa, Mundiales, semifinales y finales, tienen la tendencia y sí a la prórroga. Yo creo que es un ejemplo claro de la igualdad a la que hemos llegado y cada vez más es más evidente entre los equipos. Obviamente que hay que considerar en el nivel que están esos equipos de los que hablamos. Yo pienso que hay varios países de la CONCACAF que tienen todas las posibilidades de competir contra varios países en Sudamérica. Y creo que hay dos o tres que tienen todas las posibilidades de competir contra todos los de Sudamérica. Entonces, a mí personalmente me sugiere esa decisión que México se beneficiaría porque entendemos que la competencia es el principal factor que beneficia al atleta, y en este caso un jugador de fútbol, y la competencia con los buenos solamente puede llevar a mejorar. Vemos casos de atletas olímpicos y de equipos que en un juego se ven muy inferior al rival, pero ya en el tercero, en el cuarto, en el quinto se ven muy cerca de ese rival. Y con el correr de los juegos se le acerca de tal manera que en cualquier momento le puede ganar. Entonces yo creo que sería para México una gran oportunidad de competir con los mejores y de mejorar a través de esa competencia. Profe, usted habló de competir. En este verano se vienen dos torneos, la Copa Confederaciones y la Copa Oro. ¿Cómo hacer para confeccionar dos elecciones donde México pueda competir? Porque si nos remitimos al pasado presente, cuando México tuvo que enfrentar Copa Oro y Copa América, en la Copa América no pasó de la primera ronda. ¿Cómo hacer, profe, para lograr esa competencia? Me parece que lo primero es que hay que ser realistas. Entonces, por ejemplo, uno toma en considera Brasil por ser el líder en la Comebol y por ser uno de los países que más exporta jugadores y de mejor nivel en el mundo. Entonces analizamos la posición de lateral izquierdo, está Marcelo. Y después de Marcelo, Felipe Luis. Entonces yo le haría la pregunta a usted, dígame, ¿cuál es el tercer lateral de Brasil? Usted mencionó a Felipe Luis, a Marcelo. ¿Podría colocar a Danilo, que en el Madrid ha jugado con el perfil cambiado? Entonces ya hablamos de todas esas cosas. Entonces ya es Danilo jugando con perfil cambiado. Y así le podría enumerar en todas las posiciones. Entonces nosotros tenemos que ser realistas y decir, en México hay una selección de este nivel y hay otra selección de este nivel. Y es imposible. No hay en el mundo, creo yo, un país que tenga para sacar 50 jugadores de élite. O si lo hay, sería muy bueno conocerlo. Entonces por eso en la Bundesliga juegan tantos extranjeros. En España juegan tantos extranjeros. En Portugal juegan extranjeros. En México juegan extranjeros. Entonces ni en Brasil, donde el 90% son brasileros, ni en Argentina, donde el 90% son argentinos, hay 50 jugadores donde usted diga, todos son de este nivel y son de élite internacional. Entonces lo primero es entender nuestra realidad, saber que los objetivos del fútbol mexicano son calificación al Mundial sin muchos sobresaltos, entendiendo los grandes rivales y la dificultad del hexagonal en el que estamos, realizamos dos Copa Confederaciones y ya la Copa de Oro, también por el hecho de empezar la planificación para la Copa de Oro el primer día, más o menos el 18 de junio cuando iniciamos la Copa Confederaciones, es imposible. Es imposible. Entonces habrá debate, habrá polémica, pero para nosotros los objetivos son muy claros y las prioridades. Entonces la Copa de Oro va a ser una gran oportunidad y el objetivo principal es salir a ganar todos los partidos como siempre es, pero el objetivo es tener 4, 5 o 6 jugadores de esa selección, jóvenes que se están consolidando, con un rendimiento suficientemente alto para que le disputen un puesto a la convocatoria de la próxima vez que empecemos la... nos toque fecha el FIFA. Profe, usted mencionó que hay que ser conscientes y hay que ser realistas. Matías Almeida mencionó que México tiene equipo para ganar un Mundial. ¿Qué opina al respecto? Bueno, primero que todo sí, respeto mucho al profe Almeida. Segundo, no sabía que había dicho eso. Yo creo que es bien del conocimiento público que veo muy poco y leo muy poco de programas de opinión, pero sí veo muchos juegos. Entonces de él, conozco su equipo y veo todos los juegos, o con muchos de los juegos de Chivas y admiro su gran trabajo. Ahora, sobre la opinión de él, creo que es una opinión valiente. La admiro. Yo tengo mi propia opinión y yo creo que no es pertinente. ¿Cuál es su propia opinión? Yo creo que México tiene un grupo de 15 jugadores de muy buen nivel, que estamos muy cerca de los 15 mejores de otros países con mejor nivel. Pero nos hemos ido acercando. Ahora, a partir de ahí, tenemos jugadores muy jóvenes que hemos ido consolidando. Que México es un país difícil de hacerlo por la cantidad de extranjeros que juegan en la liga. Repito, pero que en la medida que sus clubes jueguen, vayan al extranjero, y que en la selección les ayudamos a ese proceso de consolidar, vamos a aumentar de 15 a 20, y yo creo que con 20 sí podríamos competir un nivel más arriba. Profe Osorio, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias por esta charla con ESPN. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.